Estamos en el partido de César Nicasio desde la cancha 6, de acá el tenis Pinoma Resort Se está enfrentando a Ibarra Sobre jornada de este viernes, sale malo, va de nuevo Empieza un nuevo torneo en la costa, de eliminarse en directa, categoría quinta si no me equivoco Cuarta, una, dos, quinta, quinta Tira la pelota lejos, Ibarra, el tanto queda para César, 40-30 va a sacar Buena defensa, en el fondo, mano de Nicasio, que termina manteniendo el servicio Se va en el cambio al lado, entonces, gana Steve y Casio, seguimos después con más de acá del tenis Pinoma Resort Chuchu